Bueno, vamos a empezar a ver que nos sale Podría apuntarme por aquí A ver cuántos salen así A ver si nos sale De 75 Vamos a ver 75 sobres Cuántas legendarias Cuántas épicas doradas Y cuántas raras doradas Oh Una rara De locura Toma el control No me las he mirado del todo Me las he mirado así por encima Pero no sé Está en tu mano Esto no está mal para activar Un par de hechizos con 7 de herida Esto le daño a todos los esbirros No está mal para control Esta carta es algo que juega desde tu mano Un grito de batalla Frijas de daño Combo Invocar golem de jade Vale Esto es malísimo Eh, el portero Hombre, Rosarino, ¿qué tal? El gato calligero este está bien Me gusta Cada vez que nos vio el infrigedaño Tiene esta cantidad de armadura A ver si salen Legendarias ya Primera ética Poción Estoy haciendo dos alfagón 5 de daño a todos los birros que no sean dragones Me gusta Eh, doble rara Hostia Turbachopet de Tanaris Furia sangrienta Hostia, malo No me gusta Toda Oh, segunda épica Sensei de las sombras Esbirro en sigilo Ahora hay que ver cuántos hay en sigilo Las opirañas Esta está chula, me gusta Para ser común Y este también lo probaré Otro Sensei de las sombras Oh, hostia Dos señoras Famosilla de Gadgetzan Este me gusta A ver, los silencios son poderosos Operativo Operativo Draconido Bien, 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 bien Voy a hacer alguna baraja de dragones Si me sale algún otro Pero si O sea, estará a ir muriendo Si aguanto un par de turnos Evoluciona Es como si lo hice en masa O no Otra contabandista Francotirador Sopla branquias Uno de daño Por dos manas Bueno Conozco a un tipo A tu héroe No está mal Eh Garra de jade Invoca un buen de jade Bueno, no está mal Otro ídolo Fijo de mana Este habrá que Testearlo Lo que pasa es que Lo bajas por dos manas Al siguiente turno Para sacarle Chicha Habría que curarle Ya pierdes un poco El tempo quizá Gana en valor Pero Bueno Es probarlo A ver Bueno Más lacayos Otra famosilla Informador de los suburbios Descubre una carta De cazador Paladín O guerrero Esta banderita Supuestamente Te llevas el bonus De los camorristas Eso Tampoco Tengo que mirarla A ver Toma ya Tramposo Soñadora celestial Venga Otra épica Bucanero Bucamonta Este cuidado Que embalajas de piratas Este Caña Cruzista el loto Daño a héroes Transforma Un esbirro Coste 6 Hostia Coste 6 Está muy bien La legendaria A ver Gracias por el follow Otra poción Ya tengo las dos Le damos 15 Me va tocando una legendaria ¿No? ¿O qué? Marca el loto Más una Tus espir... Esto no está mal Por un maná Sobre todo En... En decks De tokens De mucho bichín Más de lo mismo Desdoble mafioso Bocadoscopias De este esbirro Hostia 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 Este se podría hacer Cosas muy locas Tanto con el Bran Como con Priez Como se llama La... La Tomaturga Esta que... Que hace subir una criatura Y luego lo va a bajar A coste 1 Claro Este Jugando con... Con temas De los camorristas Que le dan Más 2 Más 2 O más 1 Más 1 A las... A los que hay en el... En tu mano Este... Cuidado Doble rara Esta salida antes Otro De los dos Hostia Despotada Bisal De los daño a todos los demás personajes Personajes Hostia Está guapo este Por 7 manas O sea Te hace un... Unas llamas infernales Que eso ya cuesta 4 Y por 3 manas más Aparte Te pone un 6-6 Y demonio Que te... Seguramente habrá... Habrá tema... De demonios Aquello... De buffos Entre demonios Y sinergias Caga de control Han visto Haciendo dos flores Con pinche malas cama Más 1 Más 1 A un burla gladiatoria En tu mano Vale Esto solo... Está bien O sea Por un mana pega de 2 Y en barajas de burlos De paladín Tiene que ir esto Si no, claro Este también puede tener Buenas Sinergias Con Bran Todo lo que es grito de batalla Poción de furia sangrienta Buah Salió antes Es verdad Cuatro de daño Y empaca un golem de jade Este y cuatro... Bueno Cuatro de daño Cuatro mana Vale No tiene sobrecarga Y hostia Un hechizo de chamán Sin sobrecarga Ojo Este es un poco meh Diablo marino Murloc Brujo Ah, perdón Próximo murloc Salud en vez de mana Ahora hay que probarlo Ahora hay que probarlo Ahora hay que probarlo Venga, ya toca la legendaria ¿No? ¿O qué? Rara Doble rara Oh, dorada Hostia La vista que es más mala Joder Recadela cristal de cabana Dos cristals Menos por cada secreto Que hay jugada esta partida Bien Bien, mola Me gusta Me gusta para baraja Que tiene que ir, claro No en cualquiera de mago Otro rara Moco tóxico De cloaca Elimina Una de dudabilidad Del arma de tu oponente Cuatro tres Tres manás Por costes Es peor que el Moco del pantano Moco del pantano O sea, tiene Un mana menos Cuesta un mana menos Y tiene una de vida menos Y una de daño menos Pero rompe directamente Toda la arma Esta es solo una de la habilidad Aunque normalmente Las armas Casi todas No tienen más de Dos o tres De tu habilidad Otro zensai Bueno, no está mal Esta Contra agro Épica Ratera busón Uff, venga Doble pareja Jaja Hostia, al congelar Este es malísimo He llevado 25 Y no salió ni una Mala suerte Incómico Esta me gusta Esta es chula Otra épica Han salido bastantes Épicas Pero todavía No hay una legendaria Oh, qué guapo Ah, mira 5 daños a todos los personajes Es bien Como la colera de Isera Pero en I de Isera Era algo así ¿No? Pero en caro Ahorradas Codo de carga Inflige un daño equivalente Al ataque De este esbirro Claro, tú supuestamente Te lo hinchas en la mano Y cuando lo bajas Pues Patapam Pero bueno, como mínimo Pegas de dos Bueno Buenas Yales Vamos a ver Marca de loto Vale Tiene que tocar una legendaria ¿No? Rara Química del cabal Añade una poción aleatoria A tu mano Habría que mirar A ver todas A ver si realmente Valen la pena Por mayoría Hay algunas Que sí que están bien Otras que No vale la pena Otra Déspota Simple rara Soñadora celestial Agentes del loto Grito de batalla Descubre una Carta de druida Ípica Lo chaman Vale Ídolo de jade Épica Pero ninguna Ninguna Legendaria Esto es como el wow Me salen buenos épicos Pero legendario Ni para atrás Quien encuentra Se lo queda Es con una carta Con sobrecarga Sobrecarga No está mal Me gusta Vamos a ver Eh Una Ahora sí Ahora una Oh Lo hacían Provocar Grito de batalla Roba cartas Hasta que No es una Que no sea dragón O sea Puedes ir robando dragones Hasta quedarte Sin biblioteca O hasta tener Diez cartas No sé Hasta que punto Vas robando No sé Supongo que Que no pararás Y cuando robas Una que no Es dragón Dejas de robar O sea Como mínimo Robas una Habrá que Testearlo Voy a hacer Una de Pris De dragones Tiene Mucha Mucha Pinta Guardador Del agua Doble Anciano Doble La callo Que está pasando Hombre Tacker ahí Que tal Eh Segunda Y una Épica A la de Tres Dos Uno Legendaria Raza El encadenado Grit de batalla Si tu mazo No contiene Cartas repetidas Tu poder de Ere Cuesta cero cristales Durante esta partida Pa' siempre Este no está mal Eh No está nada mal Y si encima Lo juegas Con la Justicar Ja Ojo cuidado Eh Venga Ya vamos Dos Prestamista Suburbios Alatoria En tu mano Más uno Más uno Intercambio Ataque Y la salud De Esbirro Ah es como El El de este El El ingeniero Loco ese Como se llama El Hostia Lo diré Alquimista Loco Uh Dorada Ojo con los Murlocs estos Son como 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 las de estas Como las tortugas Ninja Cuatro Murlocs Uno Uno ¿Qué pasa? Que uno tiene Cargar Otro tiene Provocar Otro tiene Eh Windfury Viento furioso Y otro tiene Eh Figilo No son Uno Unos Cualquiera Tienen sus Habilidades Y como Mínimo Ya se lleva Un punto Por el Cargar Ahora Si encima También Los Buffas Pues Mira Este Ya me salió Antes El Segundo Operativo De Al Gónido Más Pocino De Congelación Porque Oh Otro Van Tres Venga Va Sindora Tiene una Tercera Legendaria Tres Entonces Están Repitiendo Vale ¿Qué les pasa a las cocinas de coger a Ciano? Lo haré 7-8 ya Tana como un común Despertar suburbios Más uno a un de todos los espíritus que esten en tu mano Cinco manas Épica Rara No es rara O sea, vamos a ver Estos sobres que salen Dos raros y una épica Son más jodidos de sacar Que una legendaria ¿Por qué? Vamos a ver Y seres lunares Robo dos cartas Y los esbirros que robes Cuestan dos cristales menos No lo acabo de ver del todo Más épicas Nudillos de latón El guantoleta infinito Versión Gadget-san Cada vez que tu reataca Más unas unas biorealatorias Que estén en tu mano Cuatro manas Será cuestión de De probarlas Vale Vale Que guapo Estrella es ninja Estrella es ninja Fui, este Este está Guapo guapo Oh, co, co Codo de carga Más pociones Malas No sé si merece la pena El tema de las pociones Épica 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 Reclutas de poca monta Roba tres esbirros Te coste uno De tu mazo O sea Esto para Paladín agro Y ya está No sé Hasta qué punto Los pocios de congelación Podría salir alguna legendaria Más antes Antes de cerrar el tema De hecho Tendría que salir una Cada 20 Sobres o así Y ya llevo Dos Llevo más de 40 16 Ahora llevo 60 Otra poción Venga Más pociones 12 o 13 Llevo ya Épica Épica Y doble rara Dorada Agentes del loto Dorados Pandilla de ratas Por tres más Una 2-2 Cuando muere Invoca un número de ratas 1-1 Equivalente al ataque De este esbirro O sea Si tú lo haces crecer en mano Y lo bajas Siendo un bichote Cuando muere Salen más ratillas Ah Legendaria Disa Disa Las diez últimas Otra épica Sucia rata Provocar Por dos malas Una, dos, seis Cuando entra en juego Tu ponente invoca Una esbirra aleatoria De su mano Vale No la veo mal Claro, se jugaría En early game En early game Se jugaría Y el otro Claro, el otro No se ha quedado Buenas cartas Teóricamente Con el mulligan No se queda A costes bajos Y en todo caso Aunque fuese Un coste alto Muchas veces Pierdes Con esto Perdería tema De De hitos de batalla O O activaciones Que 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 necesite El otro Y Y se les va De la mano No poder controlar El tema De cuándo Utilizarlo Venga Sobre normal Más pociones. Eh, como un dorada. Uf, pociones tamaño es molsillo. Menos tres de ataque a todos los esbirros enemigos. Uf, esto... Esto mola, eh. Cuatro manas, hay cuatro manas. Cuatro sobres. Molaría una legendaria más, ¿no? Más pociones de coger acción, no, por favor. Eh, ahí está. La que faltaba. La que faltaba. Bueno, en todo caso ha salido una legendaria cada veinticinco cartas. Veinticinco sobres, perdón. Ahí va. ¡Legendaria! Maestra Calígrafa Soria. Vale, este es... Si no tienes cartas repetidas en el mazo, pues el siguiente hechizo, grances, este turno, que lo invoque. Cero cristales. Bueno, esto le sacas partido, pues con hechizos de coste alto, evidentemente. Con una piroblast, fogonazo... El libro que te da más... Que te da tres hechizos de... De mago, por ejemplo. Venga, legendaria. Sí, ¿no? Épica. Y doble rara. Eh, traficante de ircabal. Al final de tu turno añade un demonio aleatorio a tu mano. Este me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Fua, aparte tengo bastante... Ahorrado. Tenía para todos esos sobres en oro. Y aparte tengo 7.000 de polvo arcano. Más todo lo que voy a sacar ahora. Jótela. Eh... Gallet-san. Vamos a desencantar. Mira, 1.500 clavados. 32 comunes. 162 comunes. Pi, 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 piu. Vamos a hacer aquí un... A limpiar la repetida. Si es un ejemplo esta. Dorada esta. Una necesito fuera. Nueva, nueva. Nuevos, nuevos. Vale. Esta fuera. Esta fuera. Esta fuera. Realかった. Vale. 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 Eh. Esta fuera. Allá. Esto por aquí Ajetos del loto, vale Tengo dos ahora Algo al más